Hola a todos, soy el Sik, estamos aquí en mi canal secundario, en State Foodie, en el cual pues me pongo a comer por allí, pero de una forma en la cual no son retos, son vídeos que puedes ver con tu familia tranquilamente, sin ahogarte, viéndome engullir 4 o 5 kilos de comida, bueno, hay comida pero no tanta, y hoy estoy en un sitio súper conocido, en una franquicia que todo el mundo ha habido alguna vez, y yo sí que veré que hace ya años y años que no voy, ni recuerdo cuando fue, y es Taco Bell, así que aprovechando mis innumerables viajes a México, bueno, realmente han sido dos, pero viajes que volveré a repetir cada año, así que esperad que este año volveré a México, seguramente, vamos a ver si realmente esta franquicia hace honor a México, o realmente es una desgracia, aunque ya muchos de vosotros esperáis ver lo que vamos a ver, yo también, pero bueno, mucha gente es adicta a Taco Bell, vamos a ver si merece la pena y a comer por primera vez como una persona normal, vamos para adentro. Aquí tenemos la pantalla, vamos a ver qué nos ofrece, a ver, yo es que nunca he comido, bueno, comí aquí pero hace años, pero a lo mejor 8 o 10 años, es que no tengo ni idea, mira, Big Combo, esto lo pido un montón, ah mira, aquí te ven un combo de todo, ¿no? Claro, hostia, 18, ah bueno, hay 3 productos, 2 bebidas, patatas, unos donetes sin agujeros y unas patatas, no, yo quiero los productos principales, mira, tacos, vamos a ver, tacos, uno de cada, elito, un crunchy, tacos, Luego carne picada, pollo asado, pollo picante, voy a poner una de cada, bueno, añadí al pedido, te lo he dado ahí, ¿no? Sí. Luego el mismo, pero de pollo asado, luego el mismo, pero pollo picante, luego soft pack, este es crunchy y este es soft, este es el que nos cruje, ah vale, los mismos sabores pero puedes elegir, bueno, pues vamos a pedir entonces uno solo, soft, y este es el que diferencia es el crunchy taco, crunchy taco supremo, ah, que es más pequeñito, este es más pequeñito, o sea, estos son los dos y luego los mismos pero más pequeñitos, luego complementos, aquí que hay de complementos, Mira, los grillers, son como burritos raros, ¿no? Carne barbacoa, con mi padre, la primera vez que fui a McDonald's a comprar, a mí, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Complementos, bacon top fries, 4 euros, tiene que venir muchísimo, ¿no? Mira nachos, podemos compararlo con los de Smash Heroes, ¿cuál nachos bell o nachos super? Hay tres, bueno, esto se parece mal porque lleva guacamole, sí, pero estos no llevan guacamole, este, vamos a ver los nachos de Paco, el añadir al pedido, ahora, bueno, parecen caseros, ¿no? La foto parece casero esto, estos son chiques nachos, vamos a probar esto, de 12, ¿no? Tampoco voy de aquí, de 6, añadir al pedido, ahora, menú, tiene menú también, bacon cheese, quesadilla, ah, las quesadillas no las he pedido, vale, voy a pedir el menú bacon cheese este, mediano, para probar la quesadilla, quesadilla de carne picada, complementos, patatas mexicanas, refrito, mira, aquí, cachocadilla, el chocas, ah, mira, chicken burrito, pero eso no está en los sueltos, ¿no? Sí, principales, es que te has cogido 300 tacos, ah, amigo, joder, eso es, dum, 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 gran burrito este, lleva frijoles, arroz, carne picada, que no sé por qué le pone carne picada, cheque el burrito, añadir al pedido, 100.000 likes y pido esto, porque esto es tortita con chocardos fundidos, y yo estoy a dieta, ¿ya está, no? ¿Ya? 38, tanto. La casa con los tacos. Vamos, me ha apagado y le enseño qué tal, 3. Ya estamos en la mesa aquí sentados y tengo todo, la verdad, me he pedido, como habéis visto, casi toda la carta, por no decir toda, menos la cosa esa del postre, que no voy a pedirla porque era muy raro, me parece un poco simple, lo que sí le he preguntado a la salsa es picante y me he dicho que tiene suave, medio y hot, bueno, muy picante, aunque muy picante, aquí será picante de niños de 7 años. La cosa es que es un típico producto que si aguanta 5 minutos se queda más tieso que tu hámster que murió hace 10 años, mira. O sea, que no es como la foto, o sea, tú la foto ves la quesadilla, que es esta, ¿no? La quesadilla, ves la foto, o sea, se veía súper chulo, tío, pero es que como se ve como... Y luego sí que las palatas se ven súper sazonadas, así que vamos a empezar como la gente empieza en el fansíro, por los entrantes que son los nachos, porque lo digo yo. Así lo tenemos y viene con guacamole, una especie de salsa de queso y la salt cream, la crema agria y queso cheddar por encima. Obviamente los topos no creo que lo hagan aquí, eran de bolsa, lo más seguro, pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tal. Es que el problema de mezclarlos y todo es que si coge de en medio sabe a la nata de bebida, si coge guacamole, sabe guacamole, y si coge la salsa de tomate, sabe a la salsa de tomate. Es como salsa de tomate, pica un poco, ¿eh? O sea, si no mezcla bien es raro, va por los sabores, ¿sabes? Más que meterte un... O sea, no me recuerda a mí a México eso, ni de coña. O sea, estoy comiendo unos nachos que además saben a bolsas, nachos de supermercado. Y el precio, ¿eh? Bueno, entonces, ¿vígan de aquí? Ah, bueno, son 3,25. Yo lo hago muy bien, padre. Son súper baratísimos. Al final son 3 euros, ¿sabes? Nachos buenos no cuestan 3 euros, mínimo cuestan 10-12 euros. Bueno, el guacamole, viene un buen pegote de guacamole, que sabe a una pasta de guacamole. Lo que me parece curioso es en qué cabeza entra, que hayan hecho esto. La salsa, es con una salsa de tomate, pero picante. No me llaman nada. ¿Te gusta? Es que yo no lo llamaría nachos. Taco nachos, porque es que viene aquí un mexicano, se come a ver un nacho esto y dice... No mames, güey, ¿esto qué es? Viene aquí Christopher y se muere. Bueno, son 3 euros interesantes para ir abriendo bocas, pero es que si te comes esto, es que te sabe solo a crema agria. A mí me mola emplatarlo así, pero sí, el guacamole se nota, mira, prueba el guacamole, porque se nota un guacamole rollo, por ejemplo, el guacamole del Mercadona da 55.000 millones de vueltas. Luego vamos con esto, que me parece súper curioso, son los chicken nachos. ¿Vendrá un nacho dentro? No. Ah, que lleva pollo, claro, chicken nachos, ahí está, chicken nachos. Son como, ah, son los nuggets del Taco Bell, vienen con queso retirado y barbacoa. Más seco, pero está seco, seco, eh. Pero además, seco y como muy, no sé, esto te lo tiro. Ah, bueno, a ver, lo que mola aquí es coger la cría maestra y hacerla así, pero yo creo que esto estaba hecho de antes, eh, porque tiene como un color apagado, como que lleva ya un ratillo hecho. Esto, esto sé que no lo pedía yo ni goya, otra vez, son, o sea, lo mismo, 325, 325, por pudiendo elegir, yo me quedo con nada. Antes de que lo chequen un buen incesto. Aquí tenemos la súper ultra quesadilla esta, tan fantabulosa que aparece ahí en las foguitos. ¿Te sirve las creparatas? Parece que son interesantes, eh. Hostia, el sazonado, como tú dices. Lo que yo dije, hace unos años los probé, y a mí se me quedaron en la mente. Escúchame, el sazonado está muy bueno, eh. Uy, es la típica parata que no puedes dejar de comer, eh. Sí que verás que son congeladas a gama media-baja, pero el sazonado está brutal, eh. Yo la recuerdo. Hostia, está muy bueno el sazonado, eh. Y ahora vamos a probar la quesadilla, que lleva su carne recién hecha, carne de res. Malo no está. Hombre, lo que lleva está bueno. Malo no está, está jugoso. Está jugosito. Sí que verá que en cantidad viene una cantidad minúscula, y esto cuesta... Es el menú. Ah, el menú, ¿no? Viene con las patatas, las bebidas... 8,95. A mí me haría falta 8 de estos para decir, ya he comido. Vamos a probar la salsa esta muy picante. Es el rojo, es el ketchup. Es el rojo de supuestamente nada más picante de aquí. A ver qué pasa aquí. Pero si es ketchup. Creo que tiene esto de gigante. Te lo juro por mi vida, eh. A lo mejor me he confundido, ¿no? No, esta es media. Ah, es esta fire. O sea, lo pone si era el rojo. Pero ¿y esa? El rojo de ketchup. Es que me voy a toque. Esta es la fire. A ver. A ver, motiva. Ahora te va a echar un montón y era para que te hagas la boca. Hombre. Se pone si es rojo y digo yo si se lo pica. Uy, ya qué culo más feo. Sí, el color cambia. El color es como un color de diarrea del niño de 3 años. A ver. No. Es ketchup con un poco de tabasco. No tiene sabor. Es como si al ketchup le añade tabasco. No me gusta nada. Pero nada, eh. Pica un poco, pero no merece la pena. Te quito el sabor porque sabe que es ketchup con tabasco. No. Por ahí no pasa. Está que buena. A ver, la quesa ya está buena. Está buena para el precio que tiene. Pero le falta cantidad porque al final esto... Esto te llena a un niño desde 4 años. Pero a mí... Es decir. Siguiente producto. El taco crunchy este. Lleva lechuga cortada. Un queso que no está gratinado. No sé por qué le llaman queso taco. Tomate. Y una especie de carne porque he pedido de pollo. De tendera y no sé cuánto más. Ahí está el pollo por el medio. Voy a probarlo primero sin salsa. Aunque esto seguramente se echa salsa picante. De esta que no pica. Y se echa un poco de lima. Que tampoco hay. En México se toma así. Y esto no es un taco igualmente. Pero bueno. Se coge en México, se echa la salsita. Así picante. Luego se estruja la lima. Y el taco se coge con tres dedos. No, en serio. Así. Y es... O sea, tú no acercas el taco a tu boca. Tú acercas la boca al taco. Para que lo que caiga, caiga en el plato. No te jura. No tiene sentido. Tiene sentido. Qué rico te has pedido 300 tacos. Qué rico. Qué desgracia, tío. El último taco que me comí fue en México. Comerme esto ha sido una desgracia. Es que sabe a lechuga solo. Mira. Es que no tiene buena pinta. Joder, qué pena, tío. Y lleva salsa agria. ¿Por qué lleva nata agria en medio, tío? No. Es que me indigno. Yo, que no soy mexicano. Esta es de carne picada. Esta. Horrible. Esta es la blanda. Es que no me gusta. Y esto es un taco. Es el peor taco que me he comido en mi vida. Eso llamarlo taco es un insulto. Es que tiene cojones para llamar eso taco, eh. Me cago en la leche, tío. Si este vídeo le hiciera Dalmau, lo llamaría el restaurante mexicano donde no van los mexicanos. Bueno, vamos a probar los burritos. Aquí tenemos el burrito de gran burrito carne picada. A ver, es grande, eh. Es un burrito súper grande. Ultra grande. El doble del tamaño estándar. Y por dentro es... así. Lleva frijoles, carne, arroz, tomate, pico de gallo. Mira. Esto por lo menos tiene... El taco es una desgracia. Esto por lo menos no es mexicano 100%. Esto es más rollo Tex-Mex. Por la combinación que tiene, pero... Hostia, por lo menos está bueno. Está bueno. Estamos hablando de franquicias. No me matéis mexicanos, que yo sé que... Pero no está mal, ¿sabes? Tiene un poco así. Está bien. Está interesante. Y pesa, eh. He pedido el de pollo. Este es de carne. Este es de pollo. Así es por dentro. Ya le han puesto toda la lechuga. ¡Qué mañeco poner lechuga! No le pongáis lechuga a las cosas, hombre. Es que le tiene mucho sabor a la lechuga aquí en las cosas. Ah, el pollo fruto. Claro, es que has pedido uno de pollo. Es de pollo fruto, mira. El de carne gana. Hombre, al pollo le queda con la lechuga, pero... No. El de carne con los frijoles, el arroz. Pero no. Sí. Y luego, por último, de barbacoa, que es este de aquí. Casi lo mismo que antes. Para que no lleva frijoles, lleva la carne con la barbacoa y un montón de arroz. Y yo creo que el ganador es el primero, seguro. Sí. Esto sabe a barbacoa, pero que flipa muchísimo. Es como un bocado. Un bocado a arroz blanco con barbacoa. Bueno, yo sinceramente, si vuelvo, sería por el burrito este último. Bueno, el primero. Está más bueno. La verdad que pedí todo el menú, pues mira, te llena. Los nachos, pues bueno, también. 3 euros y pico. Picotear un poco. Y la quesadilla, si le puedes poner el doble, está interesante por el sabor. Pero lo demás... Y las patatas. Eso está muy bueno. El tema de refri, te mete ahí 6 litros de Coca-Cola. Te mete el burrito, la quesadilla. Y para tu casa. Pero el taco, de verdad. Creo que es el peor taco que me he comido en mi vida. Es que es una desgracia. O sea, probar un taco de verdad y luego probar eso. Es como si te pruebas una paella valenciana y luego te comes un arroz con pimiento, chorizo, guisantes y cocido todo, ¿sabes? Tú ya haces... Casi que nada. 38 euros. Taco Bell. Supuestamente restaurante... Mexicano. Y nada, para mí no volvería. Hay restaurante mexicano, lo que puedes comer. Pero de franquicia, pues bueno. Ahí está lo bueno y lo malo. Me voy porque tengo que grabar 4 vídeos más. Dale like, suscríbete. Si quieres ver más vídeos así en franquicia. Y si quieres un vídeo que no es algún otro vídeo, lo puedes comentar en la descripción. En los comentarios. En la descripción no puedes comentar nada. Ahí comento yo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.